Yo creo que no sé, pero mi mamá no entendía al principio, no quería, no quería, pero ahora ya hablé con mi mamá el día, fue pasado. Dice que yo no me podía estar ahí en la casa, que era una soledad, y yo se lo había dicho a mi mamá hace tiempo, pero mi mamá nunca, nunca se hizo acuerdo. Fíjate. Claro que esas cosas de cómo me estoy a pedir a su rey, no se le contó a mí a Roland. No hay nadie en mi barrio. Si alguien me pregunta, la verdad es que nadie me ha preguntado. No. No, le diría. Oye. No, no, no.